A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, señoras, señoritas y caballeros, aquí estamos otra vez, el lunes me cedí un poco, creo que fueron 45 minutos, hoy no, hoy voy a ser mejor, me voy a más educado, mejor, me voy a portar mejor y va a ser menos. Y seguimos con estos temas, si se dan cuenta voy saltando de uno a otro. Dentro de este tiempo de cuaresma, que tiene que ver lógicamente con nuestra vida espiritual, nuestra meditación personal quizá, nuestro conocimiento histórico, cuando hable de personajes, ya hable de Pilatos, hable de Herodes, hablaremos de los sumos sacerdotes Caifás y Anás, es importante todo eso. Pero hoy va a ser una pequeña reflexión personal, aunque indirectamente esos personajes van a estar ahí, aunque no los mencione, sin embargo me pareció hacer hoy, que estamos casi en la mitad de la cuaresma, una reflexión personal, meditación personal, para nosotros. Y por eso la titulé, los responsables de la muerte de nuestro señor. Porque claro, cuando hablamos de los responsables de la muerte de nuestro señor, pues casi siempre decimos, bueno, los judíos, los romanos, los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, aquellos que etcétera, etcétera. Y en realidad, yo me acuerdo, en otras palabras le echamos la culpa a otros. Y en realidad, yo me acuerdo, cuando hacíamos una representación de la pasión del señor, ahí cuando estaba yo en Santa Rosa, o en Marima Curada, u otras parroquias allá en Wilmington, que siempre, eran los muchachos los que organizaban todo eso, ¿no? Muchachos y muchachas, siempre ponían a la gente gritando, crucifícale, crucifícale, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco eso es verdad, porque yo estoy completamente seguro que la gente que gritó a Pilatos, y cuando intentó soltarle, compararle con Barrabás, por ejemplo, y soltar a Barrabás en lugar de Jesús. Y la gente gritaba. Esa gente no era la gente del pueblo honesta, la gente del pueblo que seguía a Jesús. No nos olvidemos que unos días antes había resucitado a Lázaro, y eso corrió como pólvora por todas aquellas partes de allá. Lázaro era una persona importante. Por lo que se ve, era una persona que tenía medios económicos bastante para conocerse, porque tenía su sepulcro, su huerto, etcétera, etcétera. Y todo eso lo se enteró la gente. Pero es que además, aunque la mayor parte del ministerio de Jesús lo hizo en Galilea, no en Judea, que es donde está Jerusalén, son provincias o estados, diríamos aquí, muy pequeños. Y las noticias se corren. Las resurreciones que hizo Jesús, la multiplicación de los panes, de los peces, todo eso, todo eso tuvo que correr como pólvora, adyendo por toda la región esa, donde Jesús después va a morir, que es Jerusalén. Entonces, cuando vemos que la gente, toda la gente antepilato, grita, no, crucifícale, crucifícale. ¿Pero qué crímenes ha hecho? No, crucifícale. O también cuando presenta a Barrabás, que sabemos que había sido un criminal, el judío, uno posiblemente perteneciente a la secta de los celotes que luchaban contra los romanos, pues, también, ¿sortamos a Jesús o a Barrabás? No, a Barrabás, a Barrabás. Todo eso, sí sería gente, pero sería gente partidaria de aquellos que querían que Jesús muriera. Incluso, yo me atrevo a decir, pagados. Para gritar eso por el dinero de los sumos sacerdotes, de los enemigos de Jesús, que eran los ricos. No creo que el pueblo, el pueblo sencillo, mandara morir a Jesús, aunque no lo conociera. Sobre todo cuando lo comparas con un criminal como fue Barrabás o algo por el estilo. Eso hay que tener en cuenta. Pero los muchachos de las parroquias representaban esas escenas y decían, bueno, pues, dejarlo así, ¿no? Excepto, en algunas ocasiones, ponían a un grupo de mujeres ahí, cerquita, que lloraban. Claro, naturalmente estaba la Santísima Virgen y Madrena y la hermana de la Santísima Virgen y la madre de los EPDOs, pero el grupo general, el grupo grande, era el grupo que estaba contra Jesús todos. No creo yo eso. Pero, en fin, hoy vamos a hablar de este tema en otro aspecto. Los responsables. Es necesario que digamos, al menos, unas palabras sobre eso para tener una idea teológicamente e históricamente verdadera. O sea, históricamente, ¿quién fue el que dio la última palabra? Fue Pilatos, ¿no? Naturalmente. Él fue ir hasta la cruz y cerró. Ahora va muy bien. Sin embargo, teológicamente hablando, como hablamos del huerto de los olivos, viendo las cosas bajo el punto de vista no de la historia solo, sino de la teología, de la ciencia de Dios, ¿quiénes son o quién fueron los responsables o quién somos? Porque para Dios no hay edades. Los responsables de la muerte de Jesús. Es necesario que digamos al menos unas palabras sobre un problema que repito durante muchos siglos ha sido fuente de tantos y tantos injustos dolores. Me refiero a la acusación que descarga sobre las espaldas de todo el pueblo judío indiscriminadamente, colectivamente, la responsabilidad exclusiva de la muerte de Jesús. En este tema, cuyas heridas están todavía abiertas, están todavía abiertas, han sido siglos de persecuciones, de expulsiones, de muerte, bajo la disculpa muchas veces del nombre de aquel con mayúscula Jesús que murió por todos. Lo que debería de ser unir en el perdón ha separado en el odio. y repito esto, lo que debiera de unir en el perdón ha separado en el odio, en el desprecio. Por eso, hoy, al hablar del pueblo judío, yo quiero hablar de aquel consejo que daba Maritain, un gran católico y escritor, filósofo y teólogo francés que decía, de Israel no se hablará jamás con demasiada ternura. Cuando un pueblo entero ha sido crucificado y cuando seis millones de los suyos han sido abominablemente asesinados, es imposible pecar de exceso en el uso de la reverencia y del lenguaje escrupuloso para tocar las cuestiones que nos conciernen. O sea, ¿quién es el responsable de la muerte del Señor? Palabra muy profunda. Este, no nos olvidemos que el pueblo escogido, le hicieron, le hicieron a Benedicto XVI que todavía vive uno de los teólogos mayores que ha tenido la iglesia en este tiempo y que sin duda lo catalogan como uno de los papas más intelectuales teológicos que hemos tenido en la iglesia, le preguntaron a Benedicto XVI esta pregunta. el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios. Después de que murió Jesús, judío Jesús, sigue siendo el pueblo escogido por Dios y el Papa contestó con estas palabras Dios no cambia de opinión claro nosotros sí, Dios no. El pueblo judío sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Nada más que viene Jesús ahí está el caso, viene Jesús más tarde y va a decir que ese pueblo que fue escogido por Dios tuvo una finalidad traer al Mesías que iba a hacer del mundo entero el pueblo escogido por Dios y por eso vemos como los autores del Nuevo Testamento hablan del Nuevo Israel. El mismo San Pablo que persiguió a los cristianos hasta que conocen todos el episodio lo tiró Jesús del caballo y se convirtió él habla a los judíos diciendo nosotros los judíos somos somos el pueblo de Israel pero Jesús vino el pueblo de Israel que fue formado por los profetas por Moisés y todos los demás pero vino Jesús abrir las puertas y ahora todo el mundo es el pueblo escogido por Dios es el nuevo Israel no hay duda ninguna que Dios escogió al pueblo judío para que viniera él mismo en persona ningún pueblo de la tierra puede decir semejante cosa podemos que se yo gloriarnos de que en tal parte por ejemplo siendo yo español de que en España tengamos a Santa Teresa a San Ignacio de Loyola a Santo Domingo a San Juan de la Cruz todo lo que quieras y cada pueblo puede decir lo mismo pero como pueblo Dios escogió a Abraham y Abraham fue el padre del pueblo judío de Abraham vinieron las doce tribus una de esas doce tribus nació quiso escoger Dios para hacerse hombre así que fue Dios que se escogió y preparó a ese pueblo para él hacerse hombre ahora lo que no entendieron aquellos era que esto fue una preparación para dar la bienvenida a Dios no para que se quedara en ese pueblo sino para dar la bienvenida a Dios que se hizo hombre para convertir al mundo entero el pueblo de Dios ese es el error que se puede cometer pero no es necesario acudir a la ternura para que cambien las coordinadas de este problema basta acudir simplemente a la justicia que es lo que acabo de decirlo en el Vaticano segundo ya sabéis que es verdad que se juntaron se llamó segundo porque se habían juntado primero todos los obispos del mundo juntamente con el Papa se habían juntado primero en el Vaticano tenemos otros concilios que es por ejemplo el de Trento del cual voy a hablar un poquito o el de otras partes pero en el concilio de Vaticano segundo que muchos de nosotros ya éramos mayorcitos yo por lo menos tenía ya unos treinta y tantos años en ese Vaticano segundo se escribió lo siguiente aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo sin embargo lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy indistintamente o sea solamente a ellos y sigue el concilio y si bien la iglesia es el nuevo pueblo de Dios ahí saben no se ha de señalar a los judíos como reprobos de Dios y malditos como si esto se dedujera de las sagradas escrituras el que diga eso no conoce las sagradas escrituras por consiguiente procuren todos no enseñar cosa que no esté conforme con la verdad evangélica y con el espíritu de Cristo estas palabras son de Vaticano segundo la verdad evangélica la verdad evangélica es que Jesús hablaba del mundo entero no de su pueblo él le dolió muchísimo y lloró lloró al pensarlo a ver que lo rechazaba y profetizó la destrucción del templo y profetizó la destrucción del pueblo judío que pasó muy pocos años después el pueblo judío ahora se ha vuelto a juntar otra vez en una proporción muy pequeña no creo que tenga 6 millones Israel y eso fue porque en 1947 fíjense 47 las Naciones Unidas dijeron hay que darle una patria a Israel lo que quiere decir esto es asombroso cuando lo piensas que desde el año 120 o sea 120 años después de la muerte de Jesús cuando Roma hizo e hizo destrucción de todo el pueblo de toda la ciudad y de todo Jerusalén y dio la orden de que ningún judío quedara en aquella región desde el 120 no hubo patria para los pueblos judíos Jesús sabiendo eso lloraba pero no lo pude evitar porque nos hizo libres y por eso decía cuántas veces quise cobijarlos bajo mis alas como la gallina cobija a los polluelos y no han querido por eso verán sobre ustedes días muy amargos y vinero y ahora pues muchos de los judíos millones de ellos no han querido volver allá porque están muy a gusto donde quiera que están ahora hasta aquí afirmaciones que nos obligan a los cristianos de hoy a revisar muchos de nuestros conceptos en un esfuerzo de clarificación del problema parece que hay que distinguir muy bien tres problemas cuál fue la verdadera causa de la muerte de Jesús número uno número dos a quién corresponde y en qué grado la responsabilidad histórica de aquella muerte y tercero de quién es la culpabilidad ante Dios lo tienen ahí grabado pero lo voy a repetir cuál fue la verdadera causa de la muerte de Jesús Pilatos Herodes el Sanedín después hablaremos a quién corresponde y en qué grado a esos tipos de entonces y después a quién es de quién es la culpabilidad ante Dios claro si se acuerdan de de la charla que hice sobre el huerto de los olivos ya saben la respuesta ¿no? a la primera cuestión es decir ¿cuál fue la verdadera causa de la muerte de Jesús? la respuesta es bien sencilla la causa de la muerte de Jesús fueron los pecados de toda la humanidad de lo cual hablamos cuando hablamos del huerto de los olivos sin distinción de razas ni siglos los de ayer y los de hoy los de los judíos y de los cristianos y de los paganos y esta es una idea no es una idea de hoy basta con leer los textos del concilio de Trento que es una ciudad de Italia que fue en el siglo XV y dice ahora bien dice el concilio si quiere darse con el motivo que llevó al hijo de Dios a padecer su dolorosa pasión se encontrará que fueron aparte la falta hereditaria de nuestros primeros padres aparte de eso los pecados y los crímenes que los hombres y mujeres hemos cometido desde el comienzo del mundo hasta el día de hoy y los que habrán de cometerse todavía hasta la consumación de los siglos esa es la causa de la muerte de Jesús esos son los responsables de la muerte de Jesús nuestros pecados en cuanto a la responsabilidad histórica o sea histórica cuando pasó lo que pasó lo que estamos conmemorando en la iglesia católica ahora en semana santa es claro que esta no pesa sobre ningún pueblo sino sobre los individuos concretos que en diferente medida participaron en aquel proceso habrá que distinguir la responsabilidad de los jefes y la mucha menor responsabilidad de aquella parte del pueblo que participó en el juicio eso de hacer gritar gritar a todos no suelta barrabal mata Jesús habría 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 cómo no pero no tiene que ser uno muy listo para darnos cuenta que pedir la libertad de un criminal solamente lo puede hacer alguien que está pagado para gritar por eso sabiendo quién había sido Jesús porque en el tiempo de Jesús aquel país tan pequeño todos se enteraron quién era Jesús la prueba es que unos días antes cuando él entró de Betania a Jerusalén montado en aquella burrica salió todo el pueblo llamando hijo de David con palmas hasta ponían sus mantos en el suelo para que pasara la burrica y Jesús encima de la burrica hacía poco que había pasado eso esa gente fue la que más tarde sin haber visto a Jesús en aquellos días fue la que gritó mátalo mátalo no y en cuanto a la culpa la culpabilidad ante Dios porque hemos hablado hasta ahora la culpabilidad de la historia pero en cuanto a la culpabilidad ante Dios este es un terreno en el que el hombre carece de medidas solo Dios conoció la hondura del mal en cada una de aquellas almas solo él pudo valorar los motivos de Caifás del cual hablaremos uno de estos días y la cobardía de Pilato que proponemos hablar de ella dejemos en su mano el juicio en manos de Dios a nosotros nos basta saber que parte de esa culpabilidad es también nuestra como le dijo Jesús aquellos que querían matar a la mujer adúltera el que no tenga pecados que tire la primera piedra yo tengo pecados ustedes que me oyen tienen pecados pues esos pecados fueron los que no solamente ellos y los míos todos como hablé en el huerto de los olivos los que causaron la muerte de Jesús en realidad ya termino como dijo el poeta todos en él pusimos nuestras manos creo que antes de eso decía arrepiéntase hermanos porque todos en él pusimos nuestras manos buscar ahora archivos expiatorios es sencillamente añadir crimen sobre crimen no se puede por mi culpa por mi culpa por mi culpa y eso es importante que pensemos en eso en primer lugar para dar gracias a Dios que hizo lo que hizo por nosotros a quien físicamente ejecutó la muerte ya lo sabemos pero la ejecución física que fueron los romanos causados por la condenación injusta de los sumos sacerdotes y de Pilatos no es la razón por la que murió Jesús esa es la razón física la razón teológica la razón por la que se hizo hombre para redimir al mundo hemos sido todos nosotros si tienen todavía no han borrado todavía la charla que di sobre el huerto de los olivos la oración del huerto sería buena escuchar aquella y esta juntas para que se den cuenta que prácticamente dicen la misma es el mismo tema en otras palabras bueno pues muchas gracias por haberme escuchado esta vez fui más corto también yo sé si quiero soy corto y cuando soy muy largo como la semana pasada 45 minutos hasta me duele un poco me duele un poco el corazón bueno que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores amén y y y y y y y y y